Muy bien, pues vamos a intentar hoy grabar a los niños para publicar podcasts que son archivos de audio principalmente o también un Boki, que era una animación, os acordáis que lo hemos visto en clase, una animación con una voz personalizada que también puede ser con un idioma extranjero ya de las que existen o podemos poner la voz de los niños vamos a ver un ejemplo, a ver, en Boki, nos vamos a Boki.com, nos damos de alta, si no tenemos cuenta, pues crearla yo ya estoy dentro y tengo unos Bokis creados, pero quiero crear un Boki para, por ejemplo, un audio que he grabado en clase entonces podemos elegir el personaje clicando en este icono, mujer, hombre, animales vamos a coger un animal por ejemplo, un gato este gato podemos cambiar el fondo también, cuando estemos contentos le damos a Dawn podemos cambiar el fondo aquí, en el background Dawn, cuando estemos contentos, etc. Muy bien, aquí nos dan la opción de añadir la voz a través de nuestro teléfono, a través de un teclado escribiendo directamente aquí lo que queremos decir hola, etc. etc. podemos elegir el idioma en el que nos va a pronunciar y nos va a escribir, sí, a leer el contenido y también el acento pues si es americano, inglés, etc. ahora no nos interesa utilizar esto también podemos utilizar el micrófono los que tengáis micrófonos en el colegio pues lo podéis utilizar para grabar directamente a los alumnos y en este caso vamos a utilizar un podcast un archivo de audio que hayamos grabado a través de nuestro teléfono móvil en el colegio porque imaginaros que no tenéis micrófono ¿cómo hacemos esto? ¿cómo introducimos aquí este archivo de los niños que han cantado, por ejemplo o los niños que han recitado un poema? vamos a ver eso primero tendríamos que coger el móvil en clase hacerles cantar lo grabaríamos con nuestro smartphone ahora casi todo el mundo tiene un smartphone y el resultado de esa grabación sería un archivo de extensión parecido a este .3ga o parecido, vamos entonces estos archivos no los admite Wokie Wokie quiere un Windows Media Player un audio de Windows Media o un MP3 o un WAP o un PCM bueno, pues teniendo en cuenta que acepta estos cuatro tipos de archivos vamos a intentar cambiar el formato de nuestro archivo de voz del teléfono a esos primero tendríamos que enviarnos por correo yo ya me lo he enviado aquí ¿veis? me he enviado por correo el archivo grabado del teléfono a mi Gmail me lo bajo le damos a mostrar en carpeta para encontrarlo lo copiaríamos de aquí para tenerlo por ejemplo bien ordenadito en nuestra carpeta llamada cole voz o así yo aquí ya lo he pegado y le llamaríamos pues lo renombraríamos con el nombre del alumno por ejemplo ¿de acuerdo? Jimena por ejemplo en este caso ya tenemos el archivo bajado pero ahora hay que transformarlo bueno pues hay una herramienta muy rápida y fácil de utilizar en internet se llama la página media.io y simplemente tenemos bueno volvemos a media.io exacto nos aparecería esta pantalla nos tendríamos que seleccionar el archivo que acabamos de bajar nosotros lo tenemos aquí en voz seleccionamos Jimena .3ga y aquí nos da la opción de transformarlo a diferentes formatos y con la calidad que queramos nosotros podemos hacerlo en mp3 o en .wap para el para el caso del boqui pues cogemos un .wap le damos a convertir lo está convirtiendo y ya nos ha resultado en Jimena.wap aquí ya lo podríamos bajar nos mostraría en carpeta donde está aquí está lo copiaríamos y lo pegaríamos en nuestra carpeta de voz para que esté mi ordenador está un poco lento ahora para que estuviera aquí todo ordenadito entonces saldría Jimena.3ga y Jimena.wap el que nos interesaría sería el .wap una vez lo tuviéramos aquí pegadito pues nos volveríamos aquí a la página de boqui y aquí en el archivo haríamos un browse buscar y nos iríamos a esta carpeta cole voz y buscaríamos el archivo yo no lo he copiado porque está muy lento mi ordenador pero ya lo tengo aquí de antes lo vamos a escuchar no sé si lo habéis escuchado creo que sí entonces lo utilizaríamos y diríamos done elegiríamos el archivo y done ya tendríamos al gatito hablando con la voz de nuestro niño o nuestra niña y ahora sería cuestión de publicar el boqui que acabamos de crear le damos al botón de publish le llamaríamos Jimena o canción o recital lo que queramos save salvando la escena ha sido salvada la escena ha sido salvada gracias y ahora podemos elegir aquí el tamaño del boqui como se va a ver si pequeño mediano o grande si elegimos grande pues copiaríamos aquí en este en este botón de copy el código para incrustarlo en nuestra web en nuestro blog en concreto y ya solo tendríamos que ir a nuestro blog en este ejemplo y en la entrada que queramos por ejemplo yo ya tengo esta entrada creada me iría a la zona de html al modo html y aquí pues le haría control paste o pegar botón derecho pegar y simplemente ya tendría que actualizar y ver el blog si vemos el blog tendremos ya un boqui subido grande tamaño grande con la voz de nuestra alumna diciendo pues cantando recitando etcétera etcétera muy bien ¿qué pasa si no queremos publicar un boqui simplemente queremos publicar el audio porque no nos interesa una animación pues una vez convertido a través de aquí ya tenemos el punto web el audio podemos utilizar servicios de almacenamiento de audio como este el ebox nos podemos dar de alta es gratuito y pues una vez ya entrados en nuestra cuenta podemos darle aquí al botón de subir subiríamos nuestro audio lo buscaríamos en la carpeta como hasta ahora lo hemos hecho le daríamos a abrir y lo estaría subiendo y ya luego lo podríamos podríamos tener como en este caso esto sería un audio este aspecto tendría nuestro fichero subido en este circulito en este icono podemos compartir este audio si hacemos clic nos da opciones de enviarlo por email o llevarlo lo que nos interesa hasta aquí llevarlo a un blog podemos elegir la apariencia de nuestro audio podría ser este tipo este tipo o este tipo si elegimos este tipo le damos a copiar botón derecho copiar nos iríamos a nuestro blog y en la entrada que queremos añadirlo pues la podemos editar o crear una nueva nos vamos al final del código si queremos ponerlo aquí abajo o si no queremos ponerlo aquí arriba pues aquí y le daríamos otra vez botón derecho pegar o control V como queráis publicamos y al ver el blog ahora tendríamos primero nuestro audio en forma simplemente de nuestro podcast en forma de audio simplemente sin vídeo añadido o también la forma que hemos visto de Boki añadir una pequeña animación para acompañar el audio y hasta aquí como utilizar los podcasts grabados de nuestros alumnos para poderlos introducir en nuestro blog en nuestro blog y en nuestro blog